En este momento tenemos conectado y le agradecemos muchísimo realmente a Eduardo Busi, todos lo conocemos, es el ex titular de la Federación Agraria Argentina. Eduardo, ¿cómo estás acá, Nahuel y Tomás? Te saludamos en Radio Rebelde, buen día. Muchachos, buen día, un gusto grande y un saludo especial a la audiencia. Igualmente, muchas gracias por estos minutos. Bueno, estuviste hablando un poco en estos días sobre Sergio Massa, sobre su asunción. En principio eso, ¿cómo tomaste su llegada al gabinete y también qué te parecieron las primeras medidas? Es recién empezar a hablar del tema, ¿no? Por ahí mucho no se puede analizar, pero bueno, ¿qué sensaciones te quedaron? La primera y principal sensación es que hay un acuerdo fuerte en el núcleo de la coalición para que la política disciplina la economía. Un gobierno de base nacional, popular, justicialista, no estaba bueno que hace, por ejemplo, hace 15 días atrás, dos viernes atrás, recordemos aquel viernes negro de intento de barrotorio, pretendían llegar al dólar de 400 pesos, forzar el movimiento del dólar oficial, Alberto, hay 20 mil millones de dólares retenidos en el campo, recordemos aquel viernes, ¿no? Y yo ahí tuve varias entrevistas y digo, tranquilo, tranquilo, esto es un espasmo. Ya va a encontrar la coalición gobernante, de modo que se acomoden los zapallos en el carro, dicho así en términos sacaneros, ¿se entiende? Y bueno, y ahí aparece un fuerte actor político que pone a un actor, digamos, con gravitación, a lo mejor no será economista recibido en no sé dónde, pero es un político con capacidad de gestión, con historia, con mucha personalidad, y que, digamos, se logra un nuevo organigrama y aparecen 5 mil millones de dólares rápidamente en el horizonte. Ya las mismas cerealeras que estaban mezquinando, que estaban atesorando y especulando, bueno, ahora van a adelantar y el sector de la minería y algunos otros sectores más. Entonces digo, y el dólar se calma y ya no trepa a los 400 pesos, logra una cierta estabilidad. Por supuesto que los grupos especulatorios, destituyentes, evaluatorios, no me gusta usar el término golpista porque el golpismo se lo reserva exclusivamente a los militares, ¿no? Pero hay grupos que tienen la inestabilidad económica para después sacar rédito político sobre la base del proceso electoral 2023. Esto es lo que claramente ha estado sucediendo. Y hoy me parece que hay condiciones donde la política, integrada por las tres patas principales, está disciplinando a la economía. Y dentro de eso, las exportadoras tienen que cumplir un rol y creo que lo van a cumplir. Porque si no va a haber, a ver, ahí hay ya investigaciones sobre más de 700 operaciones de subfacturación y sobrefacturación. Y las cerealeras exportadoras, las multinacionales, Cargill, Dreif, Hubu, etc., no escapan a ese universo de subfacturación y sobrefacturación. Hacen negocios que no están controlados por el el Estado Nacional sobre lo que se carga en los barcos, fue desmontado en la etapa del maquinismo, muchachos. 2017-2018 desmontaron todo rol del CENASA, de la aduana, del Estado en lo que se cargan los barcos. Entonces, ahí hay una posición de fuerza del Estado Nacional que puede decir, bueno, a ver, vamos a investigar qué es lo que han cargado, en qué dibujaron, en qué mintieron, cuánto evadieron, y apareció rápidamente una voluntad, esa cerealera, de adelantar divisas, de poner divisas a disposición del Banco Central. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, las primeras medidas me parece que empiezan a ordenar el esquema económico y, por sobre todo, aunque agosto todavía va a tener un efecto de inercia inflacionario, pero la estabilidad del dólar implica que no haya remarcaciones injustificadas, porque ante la volatilidad esa del dólar, resulta que el cepillo de dientes, la pasta dental, el jabón en polvo, lo que se te ocurra, por supuesto los alimentos, todo tiene remarcaciones especulativas, y eso genera más proceso inflacionario, que se agrega a los 7 años que llevamos el proceso inflacionario. La inflación no empezó hace 3 meses en Argentina, la inflación empezó en el 2015, entonces, ya hoy el deterioro del bolsillo de la gente es muy grande, por lo tanto, estabilizar cuentas implica que no haya más remarcaciones, y después, bueno, creo que era el gran desafío de cómo se le vuelve a restituir capacidad adquisitiva al bolsillo de millones de argentinos. A ver, acá no debe haber ninguna fuerza política que no esté observando qué le pasa a millones de argentinos, laburantes, trabajadores, jubilados, que son los más castigados por este tema del proceso de evaluatorio y los desajustes de la economía. ¿Se entendió? Sí, claro. Hola, hola.